Es un lugar sin igual donde mis amigos me van a enseñar a estudiar y ser aplicadito, mira Ay que sorpresita cuando vine de visita al Cadejón Dos dedos, repites otra vez, aquí prenden las vocales y las notas musicales Vamos un dos dedos, repites otra vez, te lo digo rebotando para que prendes jugando Cadejón, na 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 Cadejón, na 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 Y pues bueno amiguitos de Cadejón viajero, pues llévenlas, llévenlas a las nieves Hola Don Blas, ¿cómo está? Bien Oiga, a ver, cuéntenme un poquito de aquí porque miren que yo estoy viendo que aquí están las nieves Y yo ya me quiero comer una A ver, cuéntenos, ¿cómo es esto de las nieves? ¿Usted las prepara todas toditas? ¿Todas? Todas las preparo A ver, ¿cuántos sabores son? No, ya nomás son tres, pero se preparan varios sabores A ver, ¿cuáles prepara? Cuénteme, cuénteme por favor para que se va bailando Queso, nescafé, rompope, guanahuana, piña con chile, elote, a veces que hago en temporada de cosecha Este año saqué el de nogada ¿De verdad? ¿De verdad? Sí A ver, a ver, pero ¿cómo hace ese de nogada? A ver, explíqueme un poquito porque la nogada es así como que muy difícil de manejar, ¿o no? No, no es mucho difícil, pero es como, digamos como los chiles en nogada Es temporada también O sea, hace el chile y después le pone el hielo y así Ajá, y luego el dulce ¡Oh! Sale en dulce, no sale que digamos en chile, o sea el picoso Ah, ok, ok A ver, y cuénteme, a ver, ¿qué sabores tenemos aquí de todos estos? Estos es este queso, piñón y limón ¿Cuál es el de queso, este? Piñón ¿Este es el de queso? ¿Este es el de queso? Piñón ¿El de queso es para allá? Es queso Ah, y a ver, ¿cómo hace el de queso? A ver, cuénteme, porque yo tengo la duda Yo siempre me he preguntado, ¿cómo se hace el de queso? El queso, pues, lleva el queso, que es el de cabra ¿Es de cabra? Sí ¿No es de vaca? No ¿Seguro? No Muy, muy seguro Seguro Ok, me voy a confiar en su palabra ¿Y cuál otro tiene? A ver, ¿cuál de piñón? ¿Cómo lo hace usted? ¿Remoja el piñón o qué le hace? No, o sea, nomás se pela Se pela para que se ponga adentro, en el helado O sea, y a ver, cuéntenos, ¿quién le enseñó a usted a hacer estas bonitas y deliciosas nieves? Pues, más que nada, pues, le enseñaron a mi cuñado y ya mi cuñado me enseñó a mí Ok, ok Y a ver, qué más, qué más, qué más Oiga, a mí se me está andojando mucho la nieve Oye, no me las hagan así veniendo porque a mí ya se me anda abriendo eso del apetito Pues, acá hay varios en Oriental, hay varios Ok, ok A ver, a ver Y a sus hijos ya le enseñó porque ya veo que están escondidos Ah, ya los vi Ah, mis hijos No, todavía no Ah, pero les va a enseñar, ¿verdad? Pero algo ya, les voy explicando Ah, oye Más que nada, pues ya, con esto no se muere uno de hambre No más que quiera uno trabajar Eso sí, eso sí, tiene toda la razón La idea es trabajar y chupiales bien duro, ¿verdad? Sí Oiga, y usted dígame, a ver, ¿a qué hora empieza a hacer todas las nieves? Porque como de nuevo tiene así como muchos sabores Ah, este, me paro como las cinco ¿A las cinco? Según que tanto haga yo Ah, a ver, a ver En promenio así, dígame, dígame ¿Cuántas haces? ¿Separa las cinco? ¿Y con cuál empieza? Pues con queso, nescafé o piñón ¿Son los más fáciles de hacer? No, los más difíciles Uy, ¿por qué el nescafé es más difícil? Pues, se confió O sea, digamos, aparte del nescafé y el queso Hay otra más difícil Que es la de tequila ¿De tequila? Sí, pero no se cuaja Porque, este, por el ancor Oh, eso es cierto Queda aguada Tanto que la quiero hacer dura, pero no Se queda aguadita Ha sido flojita Y a ver, ¿cuál más ha vendido? ¿Cuál es el que se vende más? Pues es el piñón y queso, nescafé Esos diarios los debo de llevar ¿Más, más, más le piden? Más, más piden de esos sabores Oye, pues ya se me está me antojando Hola amiguitos del callejón Yo soy su amiga Matilda Y hoy veremos las figuras geométricas El rectángulo Esta figura tiene cuatro lados Y seguramente todos los días los ves al salir de casa En tus puertas Recuerda, estas son las figuras geométricas ¡Suscríbete al canal! 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 Que uno es así como mantecado, otro es heladito y otro es así como que muy aguadito. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque el limón es nieve. Es nieve de limón. ¿Y el helado por qué? Esta es la nieve, es puro limón. ¿Eso es puro limón? Más que nada se queda así, casi como mantecado. Ah, queda como mantecado. Sí, porque se ve bien bueno. Sí, por ejemplo el de queso. Oh, hasta parece de ese queso que venden ahí en los superes, así todo pastosito, ¿verdad? Ha de saber muy rico, yo creo que sabe muy rico. Está sabroso. Me lo prometen, ¿verdad? Sí. O sea, a ver, a ver. Y cuénteme otra cosa. Sí. Esta cuestión del artesano. Yo he visto que, por ejemplo, luego le mueven hacia el bote. No, pues todavía hay que mover el bote. ¿Por qué? Artesanal, pues todavía a mano el agua. ¿De verdad? Sí. O sea, se pone ahí a mover el bote a mano y tú. Sí. Sí. Oh, a ver, a ver, pónete. Así. Hay que hacerle. Batirla también. Hay que hacer fuerzas aquí. O sea, entonces es un trabajo de mucha, mucha, mucha fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza, pero a la vez ya me está haciendo daño mi trabajo. ¿Eso por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Por el frío. Por el frío ya mis manos se me están quedando... Qué barbaridad. Se me están quedando tiesas. O sea, pero a usted le gusta mucho hacer esto, ¿verdad? No, pues más que nada es mi trabajo y es que mi chavito es tan chiquito. Oh. El mayor tiene diez años, el segundo tiene ocho. El chiquito tiene tres años, tres meses. Y pues esto, pues, ya tengo como quince años. Ajá. ¿Quince años? De quince o dieciocho años. ¿Qué? Haciendo esto. ¿Tanto tiempo lleva haciendo esto? Sí, pero le digo que ya me está haciendo daño el frío. Oye, ¿y en dónde y dónde los podemos comprar para que les diga ya todos mis amigos? Pues yo, yo vendo aquí sobre la cartera yéndose para libres. Sí. Sobre la cartera vendo yo. ¡Ay! Sí. Al lado este... A ver, a ver, dígame, dígame. Al lado este están mis hermanos. ¿De verdad? Del otro lado de la cartera. ¡Ay! Yo vendo de aquí mano a derecha. Oye, ¿y usted tiene algún nombre para reconocerlo así para que digan? Pues más que nada la gente me dice que soy el sombrerito. ¡Ay! ¡Oiga! ¿Este es el famoso señor de sombrerito? Sí. Sí. Entonces es usted. No, o sea que... Aparte soy... O sea que ya murió mi pariente, es el que inició. Bueno, pues es lo mismo. Usted es el famoso señor del sombrerito. ¡Ay! Estoy tan feliz de conocerlo al fin. Sí. Sí. Le voy a mandar saludos. Ah, sí. Gracias. A mi abuelito porque siempre decía eso, le compras al señor del sombrerito. Ajá. Bueno, oiga, oiga, oiga. ¿Qué le parece si ahorita me invita usted una nieve? Sí. Ah, claro. Es lo que nosotros regresamos. Sí. A ver, ¿cuál es mi recomienda? ¿Me vas a ver? Pues no, pues a todos les gusta, a todos. Uy, a ver, a ver. Unos dicen que este... No, pues allá en el pueblo comen el limón, pero no es el mismo limón que está aquí. Uy, ay, qué sabrosa, qué sabrosa. Bueno, pues muchas gracias. Yo le agradezco de verdad en todo corazón porque ya me hizo muy feliz porque usted es el señor del sombrerito. Así que ya saben, chicos, vengan a buscar al señor del sombrerito. Y nosotros continuamos. ¡Wii! Hola, amigos del Callejón. Yo soy su amiga Matilda. Y hoy veremos las figuras geométricas. Este es un círculo. Bueno, seguramente ya han visto muchísimas cosas circulares. Como una pelota de colores. Recuerda, estas son las figuras geométricas. Ay, ya se me perdió el loto, cara de lechuga. Pero, Ramoncita, quién sabe dónde anda. Pero aquí me encontré a mi buena amiga, Vero. Oye, Verito, dime dónde nos encontramos aquí en esta hacienda. Totototototota. Ok, ahora estamos en la capilla. Sí. Esta es nuestra capilla de la hacienda. Ajá. Este, aquí es donde son las ceremonias religiosas. Órale. Este, todo lo que tenga que ver con religiosos, como bautizos, primeras comuniones, las misas de las bodas y todo. Ajá. Oye, Verito, hace ratito vine de chismosito. Y la verdad me encontré. ¿Quién es el santo patrono de acá de la capilla? El santo patrono es el que está a nuestras espaldas en su caballo. Se llama Santiago Apóstol. Ajá. Por eso es que la hacienda se llama Santiago Tex Melucan. Órale. También tenemos al Sagrado Corazón y a la Virgen de Guadalupe. Ajá. ¿Y a poco cuándo es, este, el día de Santiago se hace en Pachanga acá? Se celebra su misa el día 25 de julio. Ese día es el día de su, de su anomástico. Ese día se celebra una misa y nos visitan personas de los pueblos vecinos, que son como Oriental, o nuestro pueblo vecino también Miravalles. Ah, mira, qué interesante. Pero me imagino que este, que al sacerdote lo han de venir, da de venir de fueras, ¿verdad? Sí. No está de planta acá, ¿verdad? No, el sacerdote viene de fueras, normalmente son de fueras, porque pues no, no contamos con sacerdote acá en la hacienda. Ah, qué interesante. Más o menos, a ver, yo ya sé que a lo mejor se lo dijiste a Otto, pero dime más o menos promedio de qué añito es la hacienda. La hacienda data, no tengo el dato exacto, pero data entre 1510 y 1512 aproximadamente. Ah, entonces ahorita ya es una pura zona para turismo, nada más. Ah, sí, sí. Pero antes, a ver, ¿a qué se dedicaban? Era una hacienda agrícola, pulquera y ganadera. Esto era a lo que se dedicaban las personas que vivían acá. Ah, pero ¿a poco todavía hay magueyes? Magueyes por la zona, sí. Acá en la hacienda de que fabriquen el pulque, pues no, ya no. ¿A poco se los echaron ya todos? ¿Ya se los vivieron? Sí, yo creo que sí, ya se los termina. Ah, mira, eso es bueno. Pero bueno, a ver qué más nos puedes platicar aquí de la capillita. Bueno, pues aquí en la capilla como tal, como les comentaba, es donde se realizan todos los eventos religiosos. Aquí es donde viene el sacerdote a casar a las parejitas que se quieren casar. ¿Cómo cuántas personas entrarán aquí en la capillita, Vero? En la capilla entran aproximadamente entre 50 a 60 personas sentadas. Sentadas y ya lo demás allá afuerita. Sí, así es. Tenemos jardín donde puedan estar también. A ver, entonces, Santiago, el Sagrado Corazón. ¿Hay otra imagen por ahí o se me figuró? Sí, la Virgen de Guadalupe. Ah, también, ah, entonces el 12 también hay pachanga, el 12 de diciembre. Sí, así es. Ah, me parece muy bien. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más nos podrías platicar de aquí, de la capillita, Vero? Pues, no sé, o sea, pues es la capilla como tal. Como les comentaba, la fiesta de Santiago Apóstol es el 25 de julio. Ajá. Ajá. Este, donde les comentaba que celebramos, este, una misa, ya está, ya está próxima en este, en este año. Entonces, pues también los, los pueblos vecinos, las personas de los pueblos vecinos son los que nos visitan a acompañarnos aquí. Ah, ok, Benito. A ver, ¿qué otro lugar de interés aparte de la capilla? Eh, ahorita vamos a la zona más antigua de la hacienda. Ah, órale, vamos. Ajá. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, amigos callejoneros, ahorita los estamos viendo. Vamos a otro lugar muy interesante de aquí, de la hacienda. Ahorita nos vemos. Adiosito. Ciudad. Vamos. Vamos. ¡Aaah! Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Oye, tú me dijiste también de la alberca techada. La alberca es techada y climatizada. Este, la profundidad máxima es desde chapoteadero y lo máximo es metro y medio. O sea, no está tan profundo. Ah, bueno, entonces en el metro y medio yo sí puedo nadar, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué te parece? Oye, también veo que atrasito de nosotros hay como un kiosco. ¿Ese ya estaba de por sí o ustedes lo mandaron a hacer? Eh, este, las construcciones acá de habitaciones y el cosquito, el kiosquito, perdón, son, son construcciones, digamos, nuevas, ajá, nuevas entre comillas. Eso todo se mandó a hacer, no estaba como tal. Era como un patio grande donde, este, todos los caballos salían como a asolearse, a caminar un poco. Oh, a tomar el solito. Sí, eso. Bueno, ¿qué te parece si vamos a seguir recorriendo aquí todo esto? Norma, sí, ya que cada vez me está gustando más y espero que hayan casita. Pues a mí y a mí en la avenida están padeciendo los datos de nuestros amigos, así que, ¿te parece si vamos? Sí, vamos. Ahora vamos a mostrarles nuestro restaurante. Vamos a mostrarles nuestro restaurante. Vamos, vamos, pero vamos. Vamos. Hola amiguitos del callejón, yo soy su amiga Matilda y hoy veremos las figuras geométricas. Este es un cuadrado y tiene cuatro lados igualitos. Como el pan tostado que me desayuné esta mañana. Ay, qué rico, tenía mermelada. Oye, ¿y tú dónde más has visto un cuadrado? Estas son las figuras geométricas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!